Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quería compartir con ustedes una canalización que acabo de hacer recién y fue una lectura de registros akashicos, donde canalicé con los espíritus guías de la persona, o sea, hice visión remota para ver las vidas pasadas y fue bien, bien bonito, ¿no? Desde visión remota se puede hablar con los espíritus guías y se puede ver vidas pasadas y se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Es una forma de salir rastrando eso. Entonces, bueno, todavía estoy volviendo porque fue una experiencia muy bonita, de casi una hora y media, a veces dura dos horas y cuarto, ¿no? Como que. Y yo le dije a la persona que lo grabara, porque una vez que hago la sesión, como que a veces baja tanta, tanta, tanta información que uno no alcanza a escribir, ¿no? Entonces la persona que está tomando la sesión, como que sin ese micrófono, pero si no lo graba, cuando es la lectura de registros akashicos de, va, de vidas pasadas, en verdad, que la voz de visión remota. Entonces como que baja tanta información que la gente no alcanza a escribir muchas veces y, y bueno, y de hecho me dijo después de que terminó la sesión que va a tener que escuchar unas cuantas veces, porque fue mucha, mucha la información. Y quería compartir algunas cosas que son bien, bien hermosas, ¿no? Porque la verdad que con este tipo de sesiones aprendo un montón de cosas porque conecto con los espíritus guías de, de cada persona que voy atendiendo. Entonces recibo unos mensajes tan hermosos, unas enseñanzas tan increíbles, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora vamos a pasar. Quiero aclarar que el tema de visión remota es algo que lo puede hacer, o sea, todo el mundo, ¿verdad? Que es algo que es un entrenamiento que se toma y la canalización también, y hablar con los espíritus guías también, o sea, con, con entrenamiento, con práctica, con técnica, eso se hace. Y los que quieren aprender a hacer esto, o sea, yo entreno gente, mi web es www.dansilver314.com, y bueno, ahí hacemos el taller de percepción extrasensorial, hacemos viajes astrales para ir a la constelación de playa, descolteración del ira en el nivel 2, y hacemos diferentes ejercicios en niveles más, más avanzados, ¿no? Eh, ver los chakras, ver el aura, eh, hacer visión remota de un lugar y comprobarlo, y saber cómo es una persona a través de la foto, muchas, muchas cosas, y todo eso te da también una base para poder hacer todo lo que yo hago, ¿no? Y bueno, así que bueno, vamos a compartir. Fue bien hermoso lo que estuve viendo, bien hermoso, porque muchas veces es como que uno dice, hace falta aprender muchas cosas o cosas muy complejas, ¿no? Y justamente lo que le estaban diciendo a esta persona era de no encasillarse con temas espirituales, como que soy esto, soy lo otro, y mostraron varias vidas, ¿no? Varias vidas, donde había temas de autoestima, habían temas de ida y vuelta, ¿no? Que uno lo hace y el otro se la devuelve, y así. Y todas esas cosas como que van formando a la persona que es hoy en día de esta reencarnación, de por qué nace como nace, porque todas esas vivencias de vidas pasadas te van marcando también, todo eso va quedando en el alma. Y si bien la persona tuvo vidas como, era una iniciada como medium, ¿no? Y también tuvo iniciación, tuvo una vida como celta también, por Stonehenge, ¿sí? El lugar que está, que hay como una especie de construcción de piedra que algunos dicen que es un reloj, un reloj solar, ¿sí? Como que había mucho conocimiento, varias vidas de mucho conocimiento, ¿no? Inclusive el origen tampoco era un origen, el origen era lo que se llama Semilla Estelar, ¿no? Y bien interesante, o sea, como que también tenía origen en una parte de la constelación de Orión, que queda al fondo, a la izquierda, para arriba. Y antes de esa vida estuvo también en Pleiades, y antes estuvo arriba en la constelación de Andrómeda. Como que el alma va aprendiendo en diferentes lugares, ¿no? Y todo eso se ve. Pero más allá de... de todos los aprendizajes que tuvo, inclusive esta persona había estudiado ni más ni menos que con el maestro Jesús, inclusive con el estudio, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿eh? Nada, nada que ver el cristianismo hoy no, mucho tiempo después. Y... bueno, no voy a cambiar, no me voy a meter en ese tema, pero... el tema es que... le decía del mensaje una y otra vez, que no hay que auto identificarse de lo que uno es, lo que uno sabe, sino simplemente ser, simplemente estar, para poder aprender. Cuando uno tiene conocimientos es difícil ya aprender, porque piensa como que ya sabe, o le cuesta salir de una... auto identificación. Cómo cree que es la persona, qué van a decir. Y entonces una de las vidas que más avanzó a nivel espiritual no fue la vida de medio, no fue la vida de iniciado ni nada de eso. Como que esa también avanzó, pero una vida que había avanzado mucho, mucho, era una vida que fue mujer, vivía en el puerto en China, en un barquito, pequeñito, un bote que tenía un techo. Y vivía sola. O sea, pescaba y vendía pescado, ¿no? Y ya era una señora grande. Y era muy feliz en esa vida, porque todo el mundo la saludaba y ella como que... al no tener esa diferencia social, entonces sí se abría con los demás, en cambio en otras vidas que tenía otro estatus social. Inclusive no se pudo casar con la persona que quería, porque había una diferencia de estatus. Y se terminó casando con una persona que era fría. Que en verdad no le importaba a ella. Y esa vida que esta mujer estuvo en China, que ya era una señora mayor, la esposa había muerto, los hijos vivían en otro lugar, pero estaban conectados por el amor. Y la persona estaba dispuesta a aprender. Tenía mucha simpleza. Entonces solo cuando dice, yo no sé, yo qué voy a saber y tomo todo con alegría, ¿no? Como que trato de tener buen corazón y voy... Voy a lo fácil, ¿no? Tipo tener buen corazón y abrirme. Y sin esperar nada. Y todo lo que viene, bienvenido sea, ¿no? Y una persona muy pobre, pero al mismo tiempo muy rica. Muy rica de espíritu. Toda la gente la quería y aprendió mucho de toda la gente. Logró conectar con el mar, conectar con las estrellas, conectar con los silencios, conectar con la autoestima. Y eso le abrió muchos canales. Que después tuvo una vida también como escritor. Y a pesar de que el escritor creía que inventaba las historias, en verdad estaba viendo vidas de otras personas que vivían en otros lugares en otros tiempos. Y él, como escritor, escribía las vidas que estaba percibiendo. Y esos eran los libros. Y en otra vida fue mujer medium. Ya iniciada y demás. Pero es increíble como a veces la persona cuando tiene más títulos, más estudios, inclusive espirituales, más limitaciones te pone. Porque la persona es como que ya no se permite salir de ahí o avanzar cosas nuevas. Y todo eso se vuelve un bloqueo, ¿no? Como que ya de acuerdo a todo lo que sé. La cosa es así. Y justamente los espíritus guías le decían, no. Es que uno de los regalos que tiene la reencarnación es que la persona cuando nace, en el espíritu quedan todos los conocimientos. No se pierden de verdad. Pero la persona ya no tiene el cargo de conciencia de lo que hizo en vidas pasadas, cosas que quedaron incompletas. Como que puede hacer un reset. Y al mismo tiempo tampoco tiene esas limitaciones mentales que se pone en la misma persona, que no le permiten crecer. A veces una persona recibe un conocimiento X. Tal vez de un shoggy, tal vez de un chamán, tal vez de quien sea. Y eso no le permite crecer. Como que le ayuda a crecer hasta un nivel y después ya es un bloqueo enorme. Porque la persona se encasilla en que así recibió de este maestro tan grande. Y justamente se apareció el maestro Jesús en la canalización. Y dijo, yo confío en mi gente. Yo confío en mi rebaño, dijo. Y como diciendo, confío en la gente buena, en la gente que estudió conmigo, en la gente que tiene el camino del corazón. Porque uno, cuando ya conecta con la gente, conecta con la naturaleza, después conecta ya con las estrellas, con los astros, con los planetas, con el universo. Conecta con la mente cósmica, después conecta con lo que serían los otros universos que hay. Y ya después conecta con otros estados, en donde lo único que hay es cambio puro. Por eso le decían, no te autodefinas, no te limites. Porque cuanto más te vas a definir como algo, más te vas a limitar. O sea, cuanto más una persona se encasilla en lo que sabe, al principio conocer está bien, pero tampoco para que eso se vuelva un bloqueo. Porque todo el conocimiento que hay después es cambio puro. Todo está cambiando todo el tiempo. Los planos se mueven todo el tiempo. Los portales, todo tiene vida. Todo tiene movimiento y todo está en cambio constante. a nivel espiritual es así. En lo que ya sería macro universo. O sea, cuando ya se abarcan muchos universos al mismo tiempo. Entonces decían en secreto, hablaban del secreto de saberlo de limitarse a sí mismo. Con que yo soy esto. Porque si decir yo soy esto, ya no te permitís ser lo otro. Entonces simplemente ser. Ser desde el buen corazón. Ser desde la humildad. No desde lo que yo sé. Como en la vida de esa señora china pescadora. Que yo no sé nada y voy aprendiendo. Porque, ¿qué voy a saber? Y ahí es cuando más pudo aprender. A través de la pureza de corazón. A través de ser bueno con la gente. Donde una persona se vuelve querida por todos. Y por eso Jesús dijo que era un discípulo. Era discípulo de él. Esta persona. Que por eso confía. Porque camino es la pureza. Es la simpleza. Estar abierto al cambio. Estar abierto al nuevo conocimiento. Estar abierto a los nuevos aprendizajes. En donde todo se va simplificando. Pero todo cambia. Por eso no hay estructura. Si no, la única ley es la ley del corazón puro. Del buen corazón. Del buen pensar. Del buen sentir. Pero uno tiene que estar abierto al cambio infinito. Si te gustó este video. Dale like y compartir. Y les mando un cálido abrazo. Espero que les haya gustado mucho este video. Así como el mensaje la verdad. Le tocó muy por dentro. Porque para mí es un mensaje. Realmente hermoso. Así que bueno. Si te gustó este video. Dale like. Así que yo sé que este tipo de videos les gusta. Y aún más. Bueno. Les mando un fuerte abrazo. Y un amaste.